A nosotros el petróleo y la riqueza transitoria nos enseñó la facilidad. Ha llegado, ojalá que venturosamente, porque podría serlo el tiempo de las dificultades. Y el tiempo de las dificultades es el tiempo en que los hombres tienen que dar la medida de su capacidad. Y ese tiempo ha llegado para Venezuela. La Venezuela que estamos enfrentando en este momento exige de cada venezolano el máximo de su capacidad, el máximo de su esfuerzo por hacer lo más que él pueda dentro de su campo, de su medio, por modesto que sea. No importa el nivel. Todos podemos ser excelentes en lo que hacemos. Y si todos nos ponemos por medio de la guía de una educación que va a reformar sus métodos, que va a esforzarse en producir los docentes más calificados, que va a adaptar la escuela a las necesidades del país, que va a tomar en cuenta las diferencias que hay entre unos estudiantes y otros para hacer una educación compensatoria, no hay duda de que en la escuela estaremos haciendo la Venezuela que deberíamos hacer y que queremos hacer.